Yo voy a echar para atrás y ver lo que voy a grabar. Voy a dejarlo que se termine, así que voy a apagarlo para seguir trabajando en él y entonces cuando esté más o menos terminado, pues lo pongo para que ustedes lo vean. Primero, la tela estaba en blanco, lo enseñé en el otro tape, pero lo llegué a perder y había pintado otras cosas en papel y había firmado completamente el que está atrás, porque atrás de este está el que yo le hice a Coutier. Lo estoy pintando porque era para Bailey y Bailey no vino a buscarlo. Entonces, pues voy a pintarlo por atrás porque es una pieza para coleccionistas porque está grabado, está entero, lo mandé a Megatv, a Bailey y entonces no me han puesto nada y a Bailey le interesa, le dije que eso regalaba, pero bueno, yo cuando termine, cuando tenga tiempo y termine este y tengo tape, lo voy a grabar, lo voy a virar, lo voy a grabar para que ustedes lo vean. Ahora voy a apagarlo para empezar, para seguir trabajando en él y cuando empiece a trabajar en él, pues lo vuelvo a poner. Este tape es nuevo, el otro voy a escribir que está incompleto, yo no sé cómo voy a echarlo para atrás ni cómo andar en esto porque aquí hizo 89 minutos y él tiene 63 nada más, yo no entiendo nada. Así que el que sabe de esto es mi hijo, no me supo explicar. Auto Day dice aquí, bueno, voy a apagarlo y cuando sigue comenzando, porque hay un calor de película, no quiero poner el aire acondicionado, pero ven, como ustedes ven, me voy a acercar, ven como aquí cerquita se ve mejor ya el amarillo con el negro para tapar la tela. No sé qué hacer porque hay veces que cuando yo hago los abstractos estos, los pichones cuantos abstractos, a veces me gustan tanto que me dan ganas de dejarlo así, porque se ve impresionante montado, más que tengo que firmarlo, y si montado, puesto una en, mire, una pared ya se ve, y es un cuadro, un cuadro con la fuerza que tiene, la mano pichonesca, con la fuerza que yo hago para pasar la pintura. Es un cuadro abstracto, es un cuadro abstracto, ahí es donde lo ven, me falta, quiero ponerle rojo, azul y blanco, que son los colores primarios para, para que combine bien. No sé qué hacer porque no sé qué hacer como es, si ponerle las caras pichonicas que yo hago y todas las cosas. Bueno, voy a apagar esto, y después le sigo, después le digo y le explico cómo yo voy a seguir haciendo el cuadro. Apago, aquí apago, debería haberlo, si ustedes me vieron, cómo daba los brochazos en rojo, como ustedes están viendo aquí, ya el cuadro ha cambiado bastante el triple, lo tengo levantado aquí con el triple, ya el cuadro prácticamente es un abstracto rojo, amarillo y negro, como ustedes lo ven, miren qué bonito se ve, y en cualquier momento le echo un poquito blanco y lo dejo así abstracto, lo que ustedes creen, pero todo está cansado, después la limpieza es la que más me fastidia, porque pinto la pared y la pared, me chorreo la pared, chorreo aquí, chorreo allá, pero fíjense qué cosa más linda, qué color más lindo tiene el cuadro, fíjense, fíjense que el abstracto más bonito va saliendo, pichonesco, pintura pichonesca, después dice que de Kuning, el otro hasta el sismo americano, yo soy cubano, nacido en el ranchuero de la Villa, me dijo de Santa Clara, pero me inscribieron en el ranchuero, porque papá era así, así se convirtió con mi hijo Julio Rafael González allá, que mató en la Habana y lo inscribió en el ranchuero, y ya yo no sé si nací el 20 de junio, porque mi mamá nació el 19, y a mí me lo inscribió, porque decía que era más fácil conseguir los papeles en el ranchuero por toda la familia que si nacía acá, que si nacía allá, y el papá era un tipo que tenía que estar muy adelantado en esos pensamientos, para hacer la vida más fácil, más fácil para todos, pero la gente no comprende eso, la gente a veces no comprende por qué la gente hace ciertas cosas, ¿qué le parece el abstracto este? bien, bueno, pues, creo que voy a hacer un abstracto en vez de ponerme a hacer rostros pichonercos y basuras pichonercas, ¿qué le parece? bueno, yo voy a dejar la opinión cuando termine, porque todavía no lo he terminado, apago de nuevo, un momento, de pensar a ver qué hago, ya le agregué un poco de blanco, falta el azul, pero fíjense ustedes, en la cámara se ve mejor que en vivo, yo no, en la cámara se ven detalladamente los fondos, los colores, que la brocha como ha pasado, pero ahora, ustedes me dirán, ¿qué hago? porque yo lo veo en la película y lo veo precioso, pero lo veo desde aquí, a distancia con mis ojos, y veo que le faltan millones de cosas, y creo que el pichonismo va, creo que van a empezar los rostros de pichones, el azul se lo voy a meter, pero no sé si hacer un rostro con azul, yo nunca he hecho rostro con azul, pero, pero sí, pinte un cuadro azul, pero mire que lindo se ve, en la película se ve precioso, pero personalmente, yo lo veo desde aquí, desde el mismo ángulo, y no lo veo tan lindo, como lo veo firmando, bueno, cierro, porque voy a sentarme, a mirar ahora, a ver qué es lo que hago, voy ahora a pensar, como ustedes pueden ver, no firmé anoche, porque empecé a pintar el cuadro, que como ustedes saben ya, yo lo empecé a pintar en otro cassette, a darle los tornos de negro, que me gustaban, que dije que era como un abstracto, y blanco, y después le di amarillo, y entonces anoche, desde las dos de la mañana, pues estoy pintando este, este cuadro, que todavía no está terminado, porque el pichonismo jamás se termina, después vienen, no sé si ponerle alguna poesía, algún amigo mío, otras caritas, como ustedes saben, atrás de este cuadro, está el cuadro, que yo le hice a Gutiérrez, que se lo iba a regalar a Bailey, pero Bailey no se dignó, en venir a buscarlo, ni le gustó, parece, el DVD mío, con la bombita, que le decía, que se pusiera la bombita, con el doctor Carrion, que fue el que me la puso a mí, en lo que firmé, el DVD, desnudo completamente, pero bueno, si Bailey quiere venir a buscarlo, ya sabe, que tiene dos cuadros en uno, este cuadro va a valer, 10 millones de dólares, si, yo no sé, me gustaría, algún amigo mío, lo viera antes, y me dijera, si así le gusta, para así, dejarlo, con esa cara, con esa partida de cara, que tiene arriba, ve, cada, cada, el pelo, son caritas, ve, caritas, caritas, el pelo tiene caritas, tengo todo en el triplo, después, pero no he sacado el triplo de la cama, pero voy a parar, porque yo quiero, que me pase lo que me pasó, con el, con el otro, con el otro video, que no sé qué pasó, que yo había firmado, como yo hacía los cuadritos, pequeño, lo de 18 por 12, lo hacía muy rápido, y hacía 50 diarios, y por eso había roto, el récord de Picasso, de 50 mil, hace tiempo, desde el sentido, que estoy pintando, ya tengo más de 70 mil, obras pintadas, entre telas, y papel, y papel, y papel canvas, y cartones, y 20 cosas, bueno, voy a apagar esto, para que no se me borre, no voy a ver lo que filmo, porque si no, borro todo, déjame ponerme frente a la cámara, para que me vean, una sonrisita aquí, así como estoy, ponemos los pejuelitos, estoy viejo y feo, pero no importa, así estoy contento, corriendo, ya tú sabes, están ya, que no puedo masticar carne, que voy a comerme un vistazo de ahorita, pero voy a apagar mi camarita, para luego, a ver qué es lo que pinto, el techo de la casa, se cayó, anoche, esto está en floccro, yo había juicio andando, le pusieron, le puse abogado a todo el mundo, pero nadie quiso, retenerle el cheque al dueño, todo el mundo le cogió miedo, el único que lo hizo fue Atanasio de arriba, y tiene juicio el día 2, a ver si ponen el techo, pero el techo creo que se cae, con la lluvia esta, antes de que acabe, de pintar el cuadro, no van a tener que evacuar, y tengo pintura aquí, que no sé dónde meterla, bueno, que quede esto firmado, para recuerdos, no tengo mujer, que eso es lo único que me fastidia, estoy enamorado, mira, de la, de la muñeca esta, que se llama, Ayla, la playmate del año, estoy enamorado de ella, ven a hacer clase muñeca, ven a hacer clase muñeca, ven a hacer clase muñeca, pero, esto es imposible de tener, porque esto ya es cuestión de, de billete, bueno, voy a pagar ya, voy a pagar ya, quedó, 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 tengo el problema del pergol, porque no veo nada sin el pergol, quedó esa parte firmada, estoy pintando en este momento, pero me encuentro completamente desnudo, porque yo pinto desnudo, pero como ustedes ven, ya tengo el cuadro completamente distinto, con letras como yo quería, el televisor se me metió delante, todas esas letras, yo las estoy, estoy pasando, un pincel finito, para mancar las letras, ven, el nombre lo que deja más, y feeling al malo, esto todavía no le he pasado, las palabras, ven los, los rotos, lo que yo le enseñé, a parte izquierda, ven, le agregué una, una mujer, que tiene las palabras love, que todavía no le, no le ha trabajado, y le grabé, ven, he hecho otras caras, esta por ejemplo, que no estaba allá, puse mi nombre completo aquí, porque como está, como está hecha por detrás, y por delante, ven, hay otras caras, ven, atrás de esta obra hay otra, he hecho otras caras, ven, otras caras en el mismo, en la misma pintura, pero voy a ponerme un, voy a ponerme una, voy a ponerme un, ¿cómo se llama?, un, 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 ustedes me vean pintando, me vean pasando el, el lápiz, para que quede con tan, ok, luego seguimos, bueno, voy ahora, a que ustedes me vean, como, yo le paso, unas cositas, unas palabritas, que están aquí, y después firmar, porque me puse, me puse un, 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 troncito, para que no haya problema, de estar de todo, porque yo, a mí me gusta, hacer estas cosas, sin ropa, porque hay mucho calor, y si pongo el aire acondicionado, pues, peor todavía, el aire acondicionado, es, es una enfermedad, ¿eh?, es como un paso, en marco, por el, a veces acaba muy pronto, y entonces tengo que, pues, gastar como, cuatro mil, de alerta, cuatro cintas, para hacer esto, gasto como, cuenta carísimo, porque a veces, estos cuadros, cuestan una, no sacan a cuenta, cuestan carísimo, porque hasta una cantidad, de material, terrible, ¿eh?, aquí estoy, como ustedes ven, marcando, esta letra, pasando, por el negro, para marcarlo, ¿ven?, para que, ustedes no lo ven de ahí, pero como me tiene, cuando se vean de cerca, la letra, porque hacerlo con pincel finito, se puede hacer, pero, se demora uno, y creo que hasta es mejor, si hacerlo con pincel, con pincel es mejor hacerlo, pero, pero, pero en cualquier momento, acá hay un pincel, porque ya me estoy aburriendo, la brumita es, pero ya estaba como otra idea, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a coger el pincel, y voy a terminarlo, con pincel, ¿me van a ver entiendo?, voy a terminarlo, con pincel, con un pincel chiquito, porque, a ver, este pincelito, le digo, este mismo que tengo, vamos a ver, que tal, que tal, es mejor hacerlo con pincel, es mejor, lo que pasa es que, uno está acostumbrado, porque se ve menos, finitico, ve, pero, un pincel se ve más gordita, la letra, ve, se ve más, tapo, más la letra, y no me gusta, tengo que buscar un pincel, de eso, de chiquitico, de eso, pero, que vaya, es, una fastidieta, muy suave, hay que buscar un pincel, de pincelito, este es brocha, este es una brocha, pero, finita, no me entiendes, pero, se marca mejor, muy triste, se ve la palabra, love, ya usted, pero, se pierde mucho, de lo, de lo que está pintado, abajo, ve, esta partecita, que está pintada abajo, ve, hay que pasarla, muy suave, hay que pasarla, muy suave, todo, porque hay que ser, artista de cine, ve, no, esto es, esto no es fácil, caballero, esto toma su tiempo, hacer un cuadro, esto grande, eh, bueno, empiezo a las 2 de la mañana, a veces, por eso que no firmo, a esa hora, porque a esa hora, no hay luz, y debo abrir un poco la luz, a ver si, porque hay veces, que, que, que está demasiado oscuro, a ver, de marzo, la grava, se ve mejor, creo, si, ove, pero que se vea mejor, a ver, como se ve, 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 marcando la gb, del love, love, como el love, pero no quiero trapar el azul, porque está, el robo, está arriba del azul, yo puse el azul primero, y arriba del azul, puse el love, para que la gente se dé cuenta, del estilo pillonesco, que pinto arriba de colores, dos colores, tres colores, uno arriba del otro, love, y, interrogante, interrogante, como entiendo, love, es, verílico, lo verílico, ven, ahí, tú en esta parte, que está aquí roja, le metemos un poco de negro, por el lado, ven, por el ladito aquí, ya se están viendo ahí, lo están viendo, aquí, esta parte roja, aquí, hacemos así, por el negro, pero mira, y aquí sacamos, que vamos a, usted verá, como sale algo, aquí, sale un tipo, mira, aquí sale un ojito, un ojito, un ojito, usted ve que el estilo pichonesco es genial, la cejita, aquí le pintamos la naricita, y la boquita, ven, miren que bonito está el chaval, aquí, tú eres, mira aquí, hacemos rápido así, di, 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 pues como, es pincel, ¿verme? Hacemos la misma operación, a ver que sale de este, este manchón rojo que hay aquí, ven, aquí, aquí se puede sacar otro, un animalito, o algo, ¿qué hacemos aquí? un ojito, un animalito, un animalito, un ojito, un ojito, y aquí está la boquita, mira, mira, aquí está, mira, mira, mira la boquita, 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 que bonita salió, aquí, ven, ya, ven como sale, como sale, en cosita, este es el pichonesco, ven aquí mismo, le sacamos otro, la sacamos, está muy vacío, el suel, pintamos un mojito, pintamos una cejita, pintamos una narizita, tipo pichonesca, pintamos la narizita, sacamos la boquita, no nos sintonizamos mucho, que queda así, medio distroso, ven que bonito queda, le dejamos un ojo solo, si, aquí le hacemos una crucecita, para que vea que el ojo es solo, le hacemos aquí así, como si fuera un cuellito, y que es arriba de la otra carita, ven que es interesante, si quieren hacer así, como si fuera un pelito, como si fuera un pelito, vea un pelito aquí en pelito, de aquí le hacemos igual, le hacemos así, como si fuera un pelito, un pelito de, aquí tenemos una tecnica, de la parte de arriba, ven, a esta parte de la, de azul, también se le puede, marcar, para que se vea, el azul, marcar el rasgo, el rasgo, se puede también hacer eso, todas las cosas se pueden hacer, en el camino del pichonismo, el pichonismo infinito, como lo expresa, la, que es lo que es el pichonismo, el cantujen, infinito, la pintura, aquí es una cruz, mira, hacemos así, fring, 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 aquí es una cruz, para los cristianos, aquí es para cortar, no hay que destruir, aquí es fácil, una crucecita, le ponemos dos chiquititas aquí, ahí hay una cruz, ven, aquí le podemos sacar, dos ojitos más, para llenar, porque el cuadro está, no se puede estar, los cuadros, grandes, no puede estar muy vacío, no pueden estar muy vacío, porque se ve muy feo, y hay que sacarle carita, y todas las caritas mías, tienen expresiones distintas, o que la gente diga lo contrario, todas las caritas pichonescas, todas las caritas, fíjense, tienen expresiones distintas, todas tienen expresiones distintas, todas, están hechas con la maestría, del pichonismo, ¿ves? aquí le sacamos un negrito, yo no sé por qué, yo pinto esta mía de aquí, pero vamos a hacer así, 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 aquí es el número, que es el número mío, que es el número de teléfono, pues mire, lo voy a pintar en negro, 3, eso que si me gusta ahora, me quiere llamar, 3, 0, 5, arriba del rojo, 3, 20, 6, está arriba del rojo, ¿ves? 84, que es más bonito así, 84, 84, 84, 84, 84, 20, 22, es el teléfono de mi casa, 84, como saben hoy, de dos en un cuadro, de la antropóloga, y no me acuerdo el nombre, de la antropóloga, porque yo tengo una memoria, ya ha faltado, aquí, le faltaba, aquí le falta, como si fueran unos, unos pelitos, ¿ves? aquí le falta, aquí, unos pelitos, porque tú, una muñeca, le faltan unos pelitos, ¿ves? unos pelitos, unos pelitos, ¿ves? aquí, le vendemos así, una cejita, aquí, una cejita, aquí se chorreó un poco, pero lo dejamos así, porque parece que está chorreado, aquí hay un muñequito, que lo pintamos en negro, ¿ves? vamos a pintar un muñequito en negro, ¿ves? aquí hay un muñequito pintado, con dos ojitos, que ya están los ojitos puestos en blanco y rojo, pero hacemos el cuello aquí, arriba del color blanco y rojo, hacemos las dos manitos, y hacemos las dos paticas, ¿ves? ahí está, vamos a ver lo que vea, cómo se ve, vamos a pagar ya, porque si no se me gasta el rollo, pero más o menos, te estoy viendo, parte, porque la otra parte, más rápido, más cosas, esa, el agua de noche, y no puedo firmar, una pequeña tomita, de cómo está yendo el cuadrito, pero con trípode y todo, porque no puedo sacar el trípode, pero vea una tomita, de cómo se ha rellenado, el pichonesco, vea cómo hay cosas nuevas, en el pichonesco, vea letras nuevas, dice, siempre, vivirá un día, oye dije, a vivir, que todas esas caras, que te ganas de dolor, eran las caras bellas, porque ella tiene cien mil caras, pobre, siempre está triste, dice que está teniendo, pero está loca, vea cómo hay caras, dice, mañana, mañana, pero abajo puse pichonesco, tenía puesto el nombre de, de otra persona, que no me interesa en absoluto, que aparezca, y ya, y arriba, como ustedes ven, dice, killing, lo malo, tú sabes quién, es, oh Dios, óyeme, no volveré jamás, y pon el nombre de mi ex esposa, Daisy, la pobrecita, que siempre la recuerdo, porque la pobre siempre la recuerdo, por todos los más datos, que le hice pasar, bueno, y a mis hijas, que no las conozco, algún día las conozco, porque ellas sabrán, que su padre es famoso, y a un padre famoso, se le conoce, enseguida, si no es por, por esto, por la historia, ya me conocerá, por la historia, y por mis cuadros, que serán firmados, ahora todos, ven, como ven, ya, firmen este, todavía no ha acabado, todavía no ha acabado, este, déjame firmarme aquí ahora, diciendo, no he acabado, de firmar, todavía, este cuadro, de terminar, así que ya ustedes saben, todas las cosas, que yo le hago, un pichonesco, el pichonesco, es la pintura, como dice ahí, es, el espacio, es, es más allá, es una expresión, más allá del espacio, el universo, es infinito, y así lo es, el pichonismo, el pichonesco, tampoco se puede, determinar, está en, en todas las partes, está en tus genes, por eso es que, el pichonismo, es distinto a todo, siempre, en estado, en cambiante, como los genes, como nosotros, que cambiamos, constantemente, nosotros, nos vamos, constantemente, nos vamos, en el mundo, desde que nacimos, nos hemos, desarrollado, distinto, y así es, el pichonesco, todos los días, cambia de estilo, apagamos, 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 ya está apagado, este es el cuadro, que le vamos a dejar, a la antropóloga, hoy en el Tower, que no recuerdo, su nombre, y entonces, como ustedes ven, es un rostro, sacado, de una caverna, ¿eh? este cuadro, para la antropóloga, es famosa, la antropóloga, yo tengo una memoria, que no sé, como, como se llama, ella, pero, este cuadro, se lo voy a entregar, hoy a las 7 de la noche, en el Teatro Tower, día, 5, 20, de 2009, se lo voy a entregar, enfrente, de varias personas ilustres, y espero, que les guste, mi, expresión, pichonésica, muchas gracias, bueno, la verdad, que lo que tengo, ahora hacer con esto, señoras y señores, es borrarlo, para el diablo, porque no me gusta, la porquería, esta, vaya, a ver, díganme ustedes, todavía les falta cosas que hacer, pero ya yo no aguanto más, no me gustan los, no me gusta la cara, no me gusta, no me gusta nada, a ver, para sentarme aquí, para yo verme ahora, voy a hablar yo, no me gusta, la pintura de mierda, le estoy a caer, a proyazo blanco, al borrar, toda la porquería, que hice, no me gusta, me voy a poner otra vez arriba, a ver, qué diablo, yo no le veo nada, chico, bueno, si se ve bonito aquí, como tú lo ves, es muy cabrón, ahora lo voy a parar, para carajo, voy a ver qué hago, porque por un momento, no tengo que repintarme, siento mal, te dije, esto no me gusta, y lo que no me gusta, lo quito, no sé por qué, pero este cuadro, no me gusta, no, y lo voy a poner aquí primero, no, 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 me no me no me así mismo como ustedes lo están viendo no me no me gusta la mierda esta no 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 me que se llorre bien porque no me gusta no me gusta a ver no me esto no me gusta en lo que no me gusta es un crucifijo mejor pero esta mierda no me gusta esto no me gusta un crucifijo mejor con la gente llorando no me gusta no me gusta no me gusta a ver se acabo no me gusta no me gusta no me gusta se acabo el cuadro después de 100 años pintándolo no me gusta a ver ya voy a poner los ojos aquí le voy a ponerlo aquí le voy a ponerlo en la nariz blanca porque no me gusta hoy estoy cabron porque tengo depresión porque va a llover se va a caer el techo porque esta mierda donde vimos está caer y el dueño no arregla el cabron el techo y ya yo estoy cansado de vivir en esta pocilla y me voy para México en cualquier momento aunque me muera de hambre me voy con mis amigos alcohólicos para allá no sé dónde voy a vivir pero me voy a vivir pero me voy para la isla de Tantaramó otra vez para el carajo para Cabo Rojo me voy me voy para Cabo Rojo vivo allá con los alcohólicos con mi amigo el flaco que es el dueño de aquello que debe vivir en su finca y me muero allí con los alcohólicos en México con los 24 horas de terapia intensiva aunque yo lo tomo ya pero me cansé de este cuadro y lo destruyo porque me da la gana me da la gana de destruirlo porque yo lo hice y lo que yo hago lo puedo destruir lo puedo destruir lo puedo destruir lo que yo hago lo puedo destruir a ver a ver a ver no me no me gusta ahora cogemos si le echamos un poco hasta dónde grabó pero se acabó la pila mientras estaba poniendo no me gusta lo que hice y como ustedes ven tapé todo lo que yo había hecho anteriormente así que lo voy a pagar para ver que lo que diablo hago aquí porque no me gusta miren lo que se ha convertido el cuadro que no me gusta empecé a taparlo esto es una mierda ahí está es una mierda le puse una crew kill kill the enemy esto es lo que se ha convertido el pichon en fuerte y yo voy a seguir tapándolo porque no me gusta nada no voy a gastar más rollo para que ustedes vean la mierda que se hace cuando uno está loco bueno ya está terminado el cuadro como ustedes ven el cuadro que yo lo titule esto es una mierda resultó ser el cuadro con más fuerza que yo he hecho en mi vida tiene una fuerza porque fue hecho con violencia porque lo traté de borrar lo traté de quitar le puse horrores el malo tú sabes quién quién es bueno pero esa era la mierda yo no me deja más yo no sé porque yo puse eso oh dios oye me puse el nombre de mi ex esposa de ahí si no sé por qué lo puse ahí abajo en la cara como ustedes la ven la cara es terriblemente horrible abajo me olvidé a poner jamás no lo sé y mañana en interrogante no sé por qué pichones que ustedes saben que es porque es porque yo estoy en la pintura pichonesca pero aquí por ejemplo pongo las chulces como siempre él es y ella es un dios no lo que saben que yo digo que hay dios hay dos para ser uno esto es mi entrolítico como siempre aquí hay dos obras en una porque como ustedes saben atrás de esta obra está la obra que yo le hice a a q pie pero como es el ángulo del cuarto es muy difícil coger toda la obra porque es muy grande la obra mide como ustedes ven de pared casi a pared pide como seis pies de de ancho por ropa a calcularle eh diez o once pies de largo bueno ya terminé esta obra déjame sentarme déjame tomarme yo unos minutos aquí como le dije no pueden verme firmando porque lo hago de noche no tengo los dientes puerto porque ya se me cayeron además estoy feo y viejo como loco arrancar no tengo un kilo no vendo mi sobra ya ustedes saben que el que vende que una obra mía se coge el dinero porque a mí no me da un kilo ni para comer y gracias a baja que me dio 250 pesos pues tengo el freezer lleno de carne otra vez así que con eso compré un poco pintura y compré eh para pintar pero sigo con tengo que ir al psiquiatra de nuevo porque el dueño nuevo dueño de este edificio eh vuelve loco cualquiera no arreta nada el techo se está cayendo bueno estoy eh lo que quiero es que quisiera probarme de aquí después de doce años pero vamos a ver que pasa pero el dueño me viene otra vez loco me estoy volviendo loco por culpa del nuevo hecho Rabi que se llama All Stay Invertment Group que son los dueños son los culpables de que me esté volviendo loco otra vez bueno voy a apagar eh la película porque ayer me quedé sin rollo y no pude firmar cuando estaba borrando pero resultó ser una de las obras más más fuertes de más fuerza que yo he firmado que yo he hecho en mi vida esta esta hora tiene una fuerza terrible pero terrible si ustedes la ven es una tiene una fuerza pero terrible después me quiero disculpar con Mercedes Sandoval porque el día de la entrega de su de su premio en el en el tower que estaba repleto pues yo no sé que tengo en la cabeza le puse Gertrudis o en la dedicatoria yo ahí con un poco con un lapicero tratar de borrarlo pero ya es imposible así que le eh le pido a Mercedes cuando yo le haga eh video a este eh dividí a este a este a este el cáncer se lo mandaré le pido disculpas a Mercedes por haber puesto Gertrudis pero el Sandoval se está así que de todas maneras le mandaré otra obra ahora voy a tratar de firmar haciendo un dibujo en tinta crellón y pastel lo más eh bien rápido para que vean como yo rompí el récord de Picasso que lo hice en otro en otro en otro en otro video pero se la causa eh no sé que pasó que se me echó a perder el video pero nada más para que vean con que esa pide yo hago un un papel este va a ser de 8 y medio por hora ah ustedes ven esto esta lleno de de pintura eh tinta eh tinta eh tinta cádala rostro montones eh eh aquí no se ve porque la tinta pero vamos a tratar de hacer uno con aquí dice me voy a meter aguey pero no consigo meter la lengua a un hombre en la boca así que no tengo la lengua con esto lo que es pero lo que es lo voy a hacer porque no tengo jeva y aquí le pido al dios y a la diosa que veo que es una jeva pero que va una tinta crisis rápido porque ahora el automatismo es tan grande que pinto muy muy rápido no como antes que yo todo pintaba las caritas de contenta muy detallada ahora pinto a millones por hora porque el automatismo mío se ha vuelto violento porque los cuadros que acabo de terminar que ustedes vieron firmado ya hay pues fíjense bien qué clase de de detalles de cada beso con una puma que encontrar el pairo un bebé punto muy finito pero bueno con esto estoy pintando ahora esta es ya yo no cuento las obras que pinte porque ya para romper en obras pintadas soy el pintor más prolífico de todo tiempo no se ve mejor como dije pero soy el creador de la pintura prisionesca ve aquí vamos a hacer un rostro de una muñeca ven bien linda me quedan pero un rostro de la vida para que no haya problemas de la automatismo se llama esto esto es que aquí hacemos el pelito esto es esto es rápido se llama automatismo nada de pensar lo que tú vas a hacer no voy a hacer ni voy a hacer esto voy a hacer lo otro no no aquí ya sabemos que aquí vamos a pintar una muñeca una una mujer que si se le gusta bien y aquí sacamos unos unos cedillos ven y aquí también y aquí le hacemos así y así aquí ves que después la la cosita aquí pues aquí vamos a hacer como si fuera un bombín aquí le ponemos una carita ven una carita con un sombrero un tipo y rápidamente le ponemos y aquí vamos a poner otro personaje para llenar esto porque antes yo lo llenaba con carita y cosita y le ponía de telito y hablaba de los garretas sinvergüenza que hay en este país que explotan a los pintores porque todos los pintores estamos explotados una vez una mujer una de este peligro nosotros nos nutrimos de ustedes los pintores así hacen varios artistas pero no voy a decir los nombres como los que venden a guillén a nicolás guillén de andreán que vendió sus pinturas en 20 dólares en 5 y hoy las venden en miles y hoy se dice y se anuncian los pintoros los artistas eso en en la internet como si fueran ellos los conocedores de pintura cubana y de pintura cubana no saben nada hay algunos que lo que saben es vender en el otro el otro gante dice que es galerista también y así esto está lleno de galeristas sinvergüenza que dice que saben de arte otros dan clase de arte como lo como una señora aquí que tiene una galería en la calle 8 que da clase de arte y cobre 90 pesos y lo que dan clase de arte y cobre 90 pesos y lo que dan clase de arte y cobre 90 pesos y lo que dan y lo que dan clase de arte no sabe ni comer no sabe de los impresionistas estos son los más bárbaros del mundo no sabe de esto de los impresionistas franceses no saben la papa no sabe de pintura no sabe de lo que crearon en la revolución francesa la segunda revolución francesa de la pintura no saben de esto no saben nada no saben de Picasso no saben ni de Picasso aquí en este aquí aparecen cosas parecidas a las que yo pinto porque tenemos el mismo jeje porque tenemos el mismo jeje un asunto no nació así pero que va al estudio y la época azul de él impresionate porque pinta pero yo no tengo época azul ni tengo época blanca ni nota que tengo es época pichonismo, tengo pichopinga, tengo pichonesco, tengo pichoboyo, tengo picho lo que me dé la gana, picho mujer amarilla, picho fuck you, picho lo que sea me dé la gana, pero esto soy el más prolífico de todos los tiempos, úskele a quien no le guste, ojalá que la pelita no se me acabe como ayer, porque te dividí, yo lo saco, y se lo mando los galeristas, esto sinvergüenza, para que, miren, ve, miren, miren, miren que pinturita, miren que te indica, pero lo que pasa es que es muy finito, el, 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 es muy finito el, el, como se llama, la plumita tiene el punto muy fino, porque antes yo conseguía la palo, con pinto, con punto uno, punto dos, punto tres, ahora tengo que ir a un lugar a la camina 20, van en carísima, no tengo idea, pero, como digo, no me alcanza, porque yo lo vendo, porque vendo, porque yo cobro miles de dólares por mi cuadro, el que venda un cuadro, me dijo, porque hay muchos cuadros en la calle, exhibiéndose, pero el que venda, se queda con el dinero, porque a mí no me da ni para desayuno, me han invitado, aquí, ve, aquí vamos ahora a hacer algo que ustedes, yo firmé en el otro, pero se borró, esto, ve, esto es pastel, pastelito, vestos pastel serio, aquí cogemos, y yo cojo, voy a coger un color, porque a mí que me gusta el negro, que no me parece, a ver qué le gusta a ustedes, qué color le gusta, a ver, pero, vean cómo es colorcito, bueno, vamos a coger el amarillito, que me cuesta un trabajo cogerlo, y vamos suavecito, a pasarlo por aquí, miren qué suavecito, miren qué maestría, miren qué maestría, miren qué maestría, a ver, suavecito el amarillito, para que no le dé mucho color, y ahora, le vamos a dar un rosadito, pequeñito, aquí a la carita, a ver, suavecito las teticas, aquí, esto aquí, le ponemos pichón, aquí, ya está firmado con tinta, pero le ponemos pichón, a ver, y ahora qué hacemos, a ustedes van, qué voy a hacer, cojo una servilleta, y que invento pichonístrico, porque el pichonismo está en tu género, paso por todo el cuadrito, que ya está pintado con tinta, ve, que ya está pintado con tinta, ve, a ver qué colorcito cogió, ve, un amarillito, con un toquecito de rojito, el pichón no se ve, pero qué, qué vamos a hacer, para firmarlo, cogemos un creyola de niño chiquito, que es el bravo, esto, el que inventó esto fue, me mandó una carta, tengo una carta de creyola, felicitándome hace 16 años, diciendo, you make my day, porque yo le dije, yo pinto con sus colores, creyola, mire, ahora pongo, pin, chón, y no lo voy a tocar más, porque está demasiado bonito, pinto la carita de la mujer, vamos a ver si sigue firmando, ya, no hago una, ¿cuánto demoró esto? Cinco minutos, cinco minutos, por una hora.